¡Aaaaaaah! Estoy harto de la pandemia, te lo juro, cuando termine la pandemia me vale si me da sífilis o algo. Me urge coger, de verdad, me urge así. Veo al portero, que es un señor que no ha hecho daño a nadie. Yo no sé cómo te estás comportando y no... ¡Ya coge, wey! No, no quiero coger porque me da miedo. Ay, 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 espérame, espérame. ¡Busonzos! ¡Ay, ay, ay, me huele! Bienvenidos a Busonzos, el programa en el que recibimos tus preguntas y tratamos de la mejor, no mejor manera de ayudarte o destruirte. 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 Más si es como no bajarte la autoestima, sino recordarte cuál autoestima tienes. ¡Oh, oh, sí! Se baja tu autoestima, pues también lo tomamos como un éxito. Recuerden que ustedes también nos pueden preguntar lo que quieran. Cada semana, los lunes, Gaby y yo posteamos en nuestras redes una encuesta con algún tema en específico y ustedes nos pueden preguntar el consejo que necesiten que les demos. Y el tema de hoy es un tema que Gaby y yo hemos pensado bastante. Y, pues... ¿Qué es eso? Vamos a hablar de... ¡Sexo! 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 Primera pregunta. ¿Cómo se hace? ¿El sexo? No sé. ¿Ese es la vagina? ¿O el ano? ¿Y ese es el pito? ¿O el dedo, no? ¡Ay! ¡Cuatro dedos! ¡Wow! Tú eres de las mías. Yo normalmente es... Lo pongo con la cabecera. Se lo recargo en la cabecera. Yo me siento... ¿Tú pito? No, 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 no. A la persona que me voy a coger. Ah, ok. La pongo así en la cabecera. Se recarga. Yo me siento enfrente de él. Y la... Brinco. ¿Tú brincas? Sí. ¡Ah! Power bottom. Pues así. Así es. Para todos. Por igual. No experimenten más. Hagan lo que hacer ahí. Éxito. ¿Tú cómo tienes sexo? No lo tengo. ¡Oh! ¿Es de caballeros llevar condones a la primera cita? ¿Qué es caballero? ¡Por supuesto que sí! Por supuesto que sí. Yo creo que... Está bien. Si tú quieres llevar condones a tu primera cita, excelente. Si el vato lo lleva, ¡qué padre! Pero no es un acto de caballerosidad llevar condones. Pues, yo siento que sí está padre. Es un acto de responsabilidad social. Hola, soy Ray. Y ahorita voy a hablar del cuidado de tu cuerpo. Me atrae sexualmente a alguien, pero no quiero una relación. ¿Cómo le digo? Perdón. Perdón, pero es normal, ¿no? Es rarísimo. ¿No quieres tener una relación con alguien? ¿Cómo te puede gustar alguien y no querer tener una relación con alguien? Estás mal. Eso está súper mal y es súper raro. Y te debería dar pena decir eso. Porque todos... Lo único que queremos es relaciones formales longevas. A veces sexo. Pero relaciones. Gaby, dijiste longevas. Sí. ¿Cómo le hago para ser swinger si mi novio también quiere, pero no quiere que nadie se entere? Ah, nos pueden poner aquí el meme de las matemáticas. Nosotros así. A tu cuenta que... Que... Que mi novio y yo queremos como compartirnos con otras personas. Pero lo que pasa es que cuando implicas a otras personas, pues, se entera la gente. Las otras personas. Y si las otras personas se enteran, pues, ¿qué van a decir de mierda? Pero sí quiero. Pero tengo miedo. ¡Que lo hagan! Pero no mames que... Ay, de que wey, no se vaya a enterar. Pues, obviamente, se va a enterar la gente si estás involucrando una persona, una tercera persona. Sí. Y más involucras a varias personas porque los swingers son de, así, de cuatro. O igual y habla de swingers como... como de columpios. Y no más quiere estar en columpios con más personas como cuando éramos chiquitos. ¿Qué posición sexual me recomiendan si voy empezando mi vida sexual? La del changuito pidiendo pan. La del camarón tostado. Esa me encanta. Es buenísimo. Aparte, huele, ¿sabes? Sí. Hola, Alejandro. Oye, no quiero que se malinterprete esto de lo que te dije, que te amo y así. No te amo, eh. Nada más para... Alejandro. Eh... No es que Ray te esté empujando, es que no te ama y... No puedo amar a nadie más bien. No eres tú, pues. Sí. Ni siquiera a mí me ama. Y dice que soy una de sus fuertes. Cuando Gaby me dice que te amo, le digo, te quiero. Porque no... No puedo amar. Y sé que ni siquiera me quiere, pues. Entonces... No, sí te quiero, sí te quiero. Ah, bueno. Eh, pero a ti no. Entonces... No, tú tenías que estar escuchando esto. Entonces... Nada más para dejarte claro, sí, me encanta lo que hacemos, pero la verdad, yo no quiero una relación. Eh... Y pues nada, pues sigan cogiendo. Con... Con... Con su sana distancia. Te mandan saludos Gio y el güero también. Y yo también. Bye. Tengo un fetiche con los pies y no sé cómo planteárselo a mi pareja. Tienes plantear por la plaza. Viejo. Pues sentado... Despacito, eh. Si quieres que dure. Te da, te da. Si quieres que dure. Te da cosa. Porque nos tenemos que ir al cine, eh. ¿Vas a creer que me quite el cuaneta o no? ¿Cómo hacerle un beso negro a mi pareja? Vas de Sephora, buscas un delineador negro, porque casi nunca hay lipsticks negros. Por hacer la boca. Y llegas y le dices... Buenas noches. Ya le hiciste un beso negro. Amiga, si te refieres a la, ¿no? ¿Qué? Yo creo que la higiene es principal. Entonces, yo, si le hago beso negro a alguien, lo tengo que bañar antes. Que también entrar el foreplay. ¿Tú lo tienes que bañar? Sí. ¿Pero es un baño hot o es un baño de que... Es sexy. Estás haciendo espuma de que... Sí, va muy dirigido como... Y le lavas sus partes. Todo. Pero también, eso prende. Pues, ¿sabes qué? Tententando ahí con agua y jabón. Tentando. Te estén tentando ahí. Te estén tentando ahí. ¿Alguna vez tú has hecho beso negro a un vato? No. Yo sí, y la verdad, sí está padre. ¿Sí? Pero con higiene. No, porque hay gente a la que le gusta así de que... Es sabor a caca. Si a ti te gusta esa sabor a caca, déjanos los comentarios aquí. Cuéntanos, ¿cuál es tu caca favorita? ¿Diarrea? ¿Mañana? ¿Café? ¿Después del aperitivo o después de correr? Cuéntanos... ¿Te gusta con elote o sin elote? ¿Qué hacer para que no te salga caca cuando le das a alguien por el culo? Un poete es fiel de esto. Enemas. Enemas. Es un tubito de... Te metes agua, te das ahí unas vueltas y sale todo lo que tenga que salir. ¿Qué hago si mi novio le gusta venirse en mi cabello y no se quita fácilmente? Güey, ya por favor, es la última vez, última vez que me haces esto, güey. Amor, pero me acuerdo cuando estaba en el kinder y te pegaba el hitler. No pendejo, tenemos una comida con mi mamá ahorita, güey. ¿Qué le voy a decir? Parece que tengo caspa, pendejo. Gaby, ¿cómo sabes que eso pasa? Tengo dos años sin tener sexo y siento que ya no lo necesito. ¿Es normal? Sí, yo soy tú. Esa es tu respuesta. ¿El cibersexo cuenta como sexo o solo son mamadas? Yo digo que sí, ¿no? Es que yo siento que sí, yo he tenido cibersexo esta cuarentena y la verdad está muy padre. Porque es como, tú tienes que hacer mucho, ¿sabes? Nada más tienes que agarrar un buen ángulo y ponerte ahí bien. Pero no es. No es, literal. A ver, a ver. Para términos de pareja, pues sí, es intimidad y tú haces cosas bonitas de una relación, pues. Hola, nada más tengo media hora, ¿eh? Un latte de vainilla. Eh, apúrate, ponte, se me va a bajarse una hora. Ah, no. Quédate erecto. Me gusta cuando... Uy, uy, espérame, espérame. Te espero, ¿qué pasó? Mándame una foto de tu hombro. Va a tardar 10 minutos en cargar. Agarré el plan más. Platícame cómo es, platícame cómo es. ¿El café? No, no, no. Pues en aire acondicionado. El hombro, el hombro, ¿cómo se ve tu hombro? Hay una señora al lado reservando un viaje. ¡Oh, tienes pecas! Sí, del sol, me duele la espalda. ¿Qué te gusta que te hagan? Me quedé sin internet. Estoy harto de masturbarme en la pandemia. ¿Qué hago? Rózate con muebles. Yo hago eso. Yo me rozo con las esquinas de los sillones. ¿Te rozas con muebles? Sí, como mujer puedes sentarte como en el descansabrazos de algo y hacerle de que... ¡Ay! No me masturbé, me masturbaron. ¿Puedes? ¿Cómo es? El vaivén ese. ¡Ay! Yo hago mucho el de... Si la traigo para... La pego así a una superficie plana y siento satisfacción. Así nomás. Dije eso en voz alta otra vez, ¿por qué no me... Todo dices en voz alta, Ray, y esto está siendo grabado. Me preocupa que todavía no entiendas la dinámica de este programa. ¿La dinámica sexual? No sé si me entiendes. Bueno amigos, gracias por ese rant que nos acabas de dar. Esto fue otro episodio de... ¡Gracias! ¡Gracias! Hablar de estas cosas tan profundas Con ustedes Los episodios salen todos los jueves Por el canal de Youtube de Casa Comedy TV Y la moraleja poética De este episodio es Si no lo chupas, no te lo metas Aplica con paletas Paletas de dulce Paletas de dulce, paletas de hielo Nos vemos en el siguiente episodio Ay, espérame ¿Era ahí o no? Bye